Esta iglesia, transformando, cambiando, haciendo la obra, hace eso Señor, te glorificamos. Repita esta oración conmigo Señor Jesús, ahora y siempre, te invito a entrar en mi vida, te acento con mi Señor, Dios Salvador, cúrame, cámbiame, fortaléceme en el cuerpo, en el alma y espíritu. Ven Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Toma tu acento, diga hoy, aquí en el folleto de hoy, la frase de hoy es la siguiente. Lo que no me destruye, me hace más fuerte. Es cierto no es cierto? Lo que no te destruye, me hace más fuerte. Amén. Nunca tome nada, una adversidad, algo contrario como una derrota, como un fracaso. Esto te va a hacer más fuerte. Este es el día que hizo el Señor, versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Levanta la Biblia y diga, dame sabiduría, Señor. Mis oídos están preparados y listos para recibir tu palabra. Abre mis ojos con tu luz. Ilumina mis caminos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegrémonos en él. Este es el día que el Señor hizo. Hacemos. Nos rejuicaremos y estaremos felices en él. Amén. Diga, hoy es el día. 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 Muchas veces puede ser más fácil tener fe en el futuro. Creemos que un día vamos a tener una buena escapada. Un día nos sentiremos mejor. Un día este problema va a dar la vuelta. Si no tenemos cuidado, siempre estamos poniendo nuestra fe en la creencia de que en el futuro algo bueno va a suceder. Pero la verdadera fe no es projetada al futuro. La fe que nos da hoy, Dios, es para hoy. Digo gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo dice la oración del Padre Martín? Give us today our daily bread. ¿Sí o no? Danos hoy el pan cada día. Entonces Dios es un Dios que se preocupa con lo de ahora. Que nos da hoy. ¿Mas y mañana? El mañana está en la mano de él. Él tiene cuidado. No se preocupe. Cuando Moisés preguntó a Dios ahí, en el monte Sinaí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué dirán si preguntan tu nombre? Él dice, el grande yo soy. Amén. Amén. The great I am. Dios no dijo así, el grande que será o que seré. Él nunca dijo, el grande que será o que seré. Él dice, el grande yo soy. Yo soy ahora, Dios. Yo hago ahora cosas. Mi hermano, Dios me reveló esta palabra. Y que su favor, su bondad, su poder, su misericórdia es hoy. Amén. Digo una palabra. Y desde que Él me reveló esta palabra, todos los días por la mañana yo he levantado y decir, declarando. Hoy será mi victoria. Amén. Amén. Esta es la primera cosa que yo estoy diciendo todos los días. Quiero que usted aprenda a hacer eso. Hoy, Dios me dará la victoria. Hoy seré bendecido. Hoy una puerta se abrirá. Hoy el favor de Dios se hará en mi vida. Mas que pasa, pastor, si no es hoy. Porque no era para ser. Será mañana. Entonces mañana cuando yo levanto digo todo otra vez. Amén. Amén. Esta es la fe. Nuestra fe no puede estar en el futuro, iglesia. Porque el futuro está muy distante, muy lejos en meses. Y nosotros necesitamos cosas hoy. Verdad que sí. Yo necesito vida hoy. Yo necesito salud hoy. Yo necesito alimento hoy. Yo necesito paz hoy. Yo necesito victoria hoy. Entonces es para hoy. Es para hoy. Es para ahora. ¿Por qué nosotros estamos hablando esto, iglesia? ¿Por qué estoy hablando hoy? Porque para nosotros, en la cultura latino, de nosotros en general, independiente de que país sea, tenemos esta mala costumbre de dejarnos todo para donde. Ahora, mañana, mañana. Ahorita, boy. ¿Cuándo es ahorita? ¿Es a hora o después? Yo nunca sé cuando es ahorita. Porque ahorita no es ni a hora ni después. ¿Cuándo es ahorita? ¿Usted sabe cuando es ahorita? ¿Cuándo es ahorita? Nadie sabe. Porque la persona dice, ahorita viene y tarda dos años. Si o no. ¿Verdad que sí? Ahorita agua y va a ser en otro día. Dios es de la hora, iglesia. Y nosotros nos acomodamos mucho en dejar para mañana. Ah, todavía tengo tiempo. Todavía me alcanza. Aún a poco, cuando usted para para percatarse, años han pasado de tu vida. Y todavía usted está esperando mañana. Declara. Lo que tú tienes que hacer hoy, hazlo ahora. Amén. Porque mañana, tal vez, no te alcanzará tiempo de hacerlo. Yo voy a entrar aquí. Yo quiero que usted escriba para leer en la casa. Yo hice un resumen. Porque los pasajes son largos. En Lucas 7, capítulo 7, versículo 2. En Lucas, capítulo 7, versículo 2. Yo necesito abrir, porque después yo voy a abrir otras cosas. No más guardas. Al entrar, Jesús en Cafarnaúm, un centurión vino a él pediendo ayuda. Señor, dijo él, mi criado está prostrado en casa paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo, voy a curarlo. Respondeó el señor centurión. Señor, no. No soy divino que he de ser en Barcometético. Solamente di una palabra. Y mi criado será sano. Entonces, Jesús dijo al centurión, va a ser y haga-se del mismo modo que se creer que lo haría. Y su criado fue curado. Naquele mismo día. Su criado fue curado. The same day, the servant of the centurión was paralyzed, suffering, laid down on a bed, dying. But a centurión has faith. He goes to Jesus. He asked for a miracle. He believed. That one more was enough. Imagínate. Que fé é esta de centurión. Jesús quis ir a su casa. Se for a nosotros, decimos, ahorita, Jesús, vamos para esta casa. Mas ele tenía tanta fé que ele disse, não, basta una palabra tuya. Me servo, será sano. Que fé, ¿verdad? Esta fé que Jesús está buscando em nosotros para que el milagro sea hecho cuando? Ahora. Amén. En el mismo libro de Lucas, en el próximo capítulo, capítulo 8, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 8, en el capítulo siguiente, en este mismo momento, que él estaba sanando ahí el servo del centurión, aquella confusión toda, y la gente venida, apretando, una mujer que había sido objeto de hemorragias, desde hace 12 años, se acercó por detrás y le tocó al borde de su manto. Ahí, en el medio de la confusión, la mujer que estaba enferma, tocó al manto de Jesús. Déjame preguntar una cosa. Él me ha preguntado algo. ¿Está preguntado por oración? ¿Está preguntado por oración? ¿Ea pediu oración? No. ¿Ea pediu que pusiera la mano en la cabeza de ella? No. ¿Ea gritó diciendo, estoy enfermo, estoy morrendo? No. Ella usó su fe, quieta, callada, sin que nadie se opera. Ella tocó en el borde de su manto. Porque ella determinó en su corazón. Cuando Jesús preguntó, alguien me tocó, los discípulos decían, Señor, una multitud te toca. ¿Cómo que alguien te tocó? No. Alguien me tocó diferente. Porque sentí que de mí salió virtud, salió poder. Entonces la mujer se adelanta y dice, Señor, yo le toqué. ¿Por qué? Y ella respondió, porque dice, si logro tocar su manto, quedaré sana. Mira, esta fe, usted tiene que tener al diario, iglesia. Y usted está tocando al borde del Señor todos los días, ¿eh? Amén. Amén. Usted no más tiene que creer en el milagro que de él sale poder. Y dice así, Jesús se volvió a ella, la vio y dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada en este momento. Digo gracias. Hay un otro pasaje muy interesante que me vino ahora en la cabeza, yo creo que es el mismo capítulo 11 en adelante. Jesús llegó en un estanque, un tanque llamado Bet-7. ¿Se fue en Bet-7? ¿Fueron ahí? ¿No se acuerdan? Ahí en Jerusalén, cuando usted sale para fuera del monte de las olivas y sube un cerrito, y cuando usted baja tiene un estanque ahí. Y en este estanque creían que ahí se hacía milagros el agua. Al rededor de este tanque quedaban los paralíticos, los cocos, los cegos, los enfermos, porque decían que una vez al año un ángel venía del cielo, tocaba el agua, movimentaba el agua, y el que primero saltara dentro del agua recebía el milagro. Esa es una leyenda, ¿no? Y creían. Jesús pasaba por ahí y vio el paralítico y preguntó, y preguntó al paralítico, ¿Tú quieres ser sanado? ¡Oh mira! ¿Por qué Jesús preguntó si el paralítico quería ser sanado? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por qué? Porque él quería sanado. ¿Por qué quería sanado? Y el paralítico, tonto, pobrecito, dice así, ¿sabe qué, Señor? Él está hablando con Jesús. Él dice así, es que cuando el ángel barra para movimentar el agua, yo no tengo que me metan dentro del agua para recibir sanidad. o sea, el milagro estaba ahí delante de sus ojos. Porque más que venía un ángel, ahí estaba el hijo de Dios, ¿sí o no? Pero el hombre estaba tan preocupado del mañana que alguien lo metiera en el agua que él dejó pasar el milagro delante de él. Claro que Jesús lo curó, Jesús mostró que él no necesitaba entrar en agua en nada, que ahí estaba el hijo de Dios que curaba y que liberaba los pecados. En vez de nosotros estamos así, iglesia, el milagro está pasando delante de nuestros ojos y nosotros estamos esperando que alguien va a venir, ¿verdad? Que alguien prometió o que algo va a cambiar, que una ley, que una no se que, que una cosa. El milagro es Jesús, iglesia. Y este milagro está delante de nuestros ojos. Hoy, diga hoy. Y en estos casos, los resultados fueron imediatos. Si no también en estos dos casos, digo tres, Jesús estaba ahí. Mas Jesús ha resucitado, está vivo y Él todavía está respondiendo nuestras oraciones. En función de la urgencia, algunas oraciones, creo, se contestan en la actualidad. Otras, sin embargo, son respondidas en el tiempo. Mas yo creo que las oraciones que no son contestadas de inmediato es porque no es el momento apropiado, o nosotros no estamos listos para recibir. Porque Dios sabe todas las cosas. En Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Y fiquen, open your Bible. Jeremiah 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Digo gracias a Dios. Sabe que, en vez de nosotros nos conformamos con la situación, con los problemas, con la enfermedad, con la dolencia, decimos, es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Dios me quiere así, Dios me quiere que yo sufra. Mentalidad equivocada. Esta no es una mentalidad de fe. Ah, mas Bartó, usted mismo siempre dice que en vez de Dios permite que pasemos por pruebas, por probaciones. Es, mas Él nunca dijo que en medio de las pruebas nosotros tenemos que dejar de orar. Él nunca dijo eso. Al contrario, en medio de las pruebas más apegados a Dios debemos estar. Más fé tenemos que tener. Más confianza tenemos que tener. Que vamos cruzar aquella tormenta y llegaremos a donde Dios tiene planeado para nosotros. Porque después de la tempestad viene la calma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y después de la calma? Otra tempestad. ¿Sí o no? Tenemos que estar preparados a ser la vida, iglesia. ¿Para qué está reclamando? El tiempo que perdemos reclamando es el tiempo que deberíamos estar operando, obrando, aseduado. ¿Sí o no? ¿Cuántos son de acuerdo que a veces reclamamos demasiado? ¿De manta no? Perdemos mucho tiempo con reclamación. ¿Usted sabe qué significa murmurar? ¿Quién sabe qué es murmurar? Es aquella reclamación que usted quiere. Y ahí la persona pregunta ¿Qué dice? Estoy hablando solo. Estoy hablando con mis botones. ¿Verdad que sí? Esa es murmuración. Usted sabe, iglesia, usted conoce la palabra que por murmuración, por murmurar demasiado, el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. Entonces nosotros no podemos dejar de entrar en la tierra prometida por andar murmurando demasiado. Corta la murmuración. Diga a la persona que está a su lado. Corta. Diga, corta. La murmuración. Deja de andar con eso. ¿Sí o no? Ah, pastor, ¿quiere decir que no podemos reclamar? Claro, el ser humano reclama mismo de todo. ¿Sí o no? Pero en veces reclama demasiado y es de más, ¿verdad? Y no resulta en nada. Y la persona queda amargada, amargurada, en vez de deprimida, de tanto murmurar. Entonces, usa tu tema en cosas que usted sabe que pueden dar resultado. Porque Dios no escucha murmuración. Dios escucha oración. Interesante, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Dios escucha murmurar. No. Dios escucha orar. Orar es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esto, si esto va a suceder, no se puede simplemente tener fe en el futuro. Tú tienes que creer que el día es hoy. Amén. Porque, vengan a atención que esta es la mejor parte de la predicación. Este podría ser el día que mi salud va a mejorar. No escuché un amén. Amén. Voy a decir otra vez. Este podría ser el día que usted será sanado de todas sus dolencias. Este podría ser el día que usted llegue a casa y reciba que es la llamada telefónica que usted está esperando tanto tiempo. Amén. Este podría ser el día que tu hijo regrese a la casa. Que tu hijo se entregue a Dios. Este podría ser el día que usted reciba una carta por correo una invitación de un trabajo. Un milagro. Amén. Mas tiene que haber una esperanza en el corazón que algo bueno va a suceder para que entonces pueda suceder. Las cosas buenas no suceden por acaso. Cosas malas sí. De todo el tiempo acontece cosas malas. ¿Verdad? De donde usted no viene, de donde usted no pide, de donde usted no espera, siempre vienen. Pero las cosas buenas no suceden por acaso. La el milagro, la victoria es una reacción de la fe. La fe tiene que operar para que el milagro pueda reaccionar. Amén. Amén. Usted sabe que quiere decir la palabra oración. Separa las sílabas. Ora acción. Acción de orar. Amén. Amén. Entonces yo tomo acción, yo voy a orar con Dios. Esa es oración. Voy a orar con Dios. Voy a orar con Dios. No voy a orar con mi marido, ni con mi esposa, ni con mi hijo, ni con el perro de vecino. No, yo voy a orar con Dios. Amén. Voy a orar con Dios. Amén. Con Dios. Con Dios. Amén. Me viene una cosa distosa en la cabeza. Digo o no digo. Sí. Ustedes son curiosos. Todo lo que pasa en mi cabeza, ustedes quieren saber. Son curiosos, ustedes. Yo estaba escuchando el pastor Joe. Estaba en la iglesia del pastor Danilo Monteiro que cantó El Estudo Poderoso ahí en Houston. El pastor que estaba en la iglesia del pastor Marcos Witt. Y ahí, dice que es un caso verdadero que él le dio que en los años 20, se sabe, no había televisión, no había todo eso, y había una familia, los ríos, que son aquellos que vivían en los cerros, él no tenía electricidad, ni estación de, ni rádio, nada en la casa. Y vivían en la sembración, pero tenían mucho dinero. Pero eran bien, así, que era la familia, bien, ¿cómo se dice en español? Bien así del campo, campesinos. Y cuando los dos hijos de esta familia se creceron, se tornaron adolescentes, el papá dice, vamos a Nueva York para llevar los niños a ver el mundo que nosotros no conocemos. Que ahí dice que tiene carros que andan y tiene no sé qué, navíos, vamos ahí. Y entonces, él compró el boleto, se fue para Nueva York con la familia y quedó así, deslombrado, deslombrado, con todo que vio los carros y las tendas y la gente bien vestida y ellos ahí como unos tontos en el medio de la calle. Entonces, él fue ver el Empire State, que en aquella época era el mayor edificio del mundo. y cuando él llega ahí y estaba hablando con la gente que trabajaba ahí, oh, mire, ¿cómo vamos ahí? Y los que estaban ahí se burlando, ¿verdad? Así, mire, ¿cómo subimos? Usted puede subir las escaleras, pero son cento y no sé cuántos pisos. Mejor, entra en el asesor. ¿Qué es el asesor? ¿Veis aquella puerta ahí? Usted aprieta el botón y abre y ahí dentro hay una caja, usted entra dentro de la caja y la caja te lleva hasta arriba. ¿Eh? Y esta caja tiene poderes, poderes de cambiar, de hacer cosas imposibles. Es cierto. Y ahí van los dos, el papá, el niño, mientras la mamá y la otra hija miraban las cosas y ellos pararon ahí delante del asesor y miraron así y ahí ven llegando la señora, bien virita, grande así, sobrepeso, y aprieta el asesor y entra y cerra la puerta y mira. Y miraron que subió ¡pum! Y de aquí a poco va volviendo. ¡Ah, está volviendo para atrás! Y cuando abre el asesor, sale la muchacha, bien jovencita, delgadita, finita, como sus 20 años. Y el hijo pregunta, papá, ¿qué fue eso? No sé, pero va a traer tu mamá. ¡Ah, está volviendo! ¡Ah, está volviendo! ¡Ah, está volviendo! no espere para mañana diga no espere para mañana diga a la persona que está esperando está esperando para mañana no espere para mañana mi hermano, yo te digo, no puede ser la próxima semana, no puede ser el próximo año, no puede ser el dulce por venir sabe que es el dulce por venir, verdad hay cosas que tenemos que buscar hoy hoy es el día de ver lo que Dios va hacer en tu vida, amén Isaías 49, 14 Isaías 49, 14 pero digo Sion el Señor me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí oh mira quantas veces nosotros hemos dicho esto marca este versículo en su Biblia porque este es su versículo el Señor me ha abandonado me ha abandonado the Lord has forsaken me my Lord has forgot me quantas veces nosotros decimos esto ¿eh? quantas veces ahí dice el Señor puede una mujer olvidar a su niño de pecho si compadecerse del hijo de sus entranhas puede una madre olvidarse del hijo que dio la luz Él dice así a un que ellas mira que maravilla a un que ellas se olvidem yo no te olvidaré amén a un que una madre venga abandonar su hijo Dios nunca abandonará aquellos que lo buscan que maravilla y aquí mira esta que es la parte más bonita marca el versículo 16 y aquí mostra me tu palma así así con la palma y aquí y en las palmas de mis manos te es grabado tus muros están constantemente delante de mí mira mira si usted mirar y en la mano de Dios usted está grabado ahí diga gloria a Dios como es que Dios va se olvidar de alguien que le tiene grabado en la palma de esta de su mano diga conmigo así perdona mi padre todas las veces que yo dije que tu me abandonaste porque yo ya dije yo soy para que ser mentiroso verdad cuando ya le quiero levanta la mano eso así no momento de desespero no momento de tristeza usted dice Señor me abandonaste y quien dijo que no dijo que está mentindo verdad porque todos nosotros en un momento de dificultad pensamos que Dios nos había abandonado pero Él no nos abandonó la iglesia aunque tu familia te abandone es que está diciendo aquí verdad la madre de la familia aunque tus amigos te abandonen el Señor Él nunca te abandonará digo gracias a Dios de las consideraciones anteriores las oraciones que no son contestadas en vez de la autoridad no quiere decir que tenemos que dejar de creer que va a acontecer continuamos creyendo que Él nos responderá apesar de todas las circunstancias apesar de todos los sufrimientos debemos continuar nuestras oraciones creyendo que serán respondidas hoy ahora neste momento neste día y que acontece pastor se llegar hoy la noche todo esto que usted habló no aconteceu usted diga así mira sabiduría usted ora a Dios así mi padre no aconteceu Jó no aconteceu hoy pero yo sé que Jó estoy a un paso de mi conquista amén amén maravilla verdad usted va a dormir confiado tranquilo aí manhã para amanhã usted impeça toda otra vez hoy ese día de mi victoria hoy ese día de mi victoria hoy una puerta va a se abrir hoy el Señor me va a sanar hoy el Señor me va a liberar hoy tu favor está comigo hoy tu grandeza está comigo hoy voy a recibir una llamada usted sigue igual ah mas no se va a cansar pastor de decir las cosas todos los días y en vez no acontece mas ahí déjame decir una cosa en medio destos días usted va a perceber que va a comenzar a acontecer cosas sabe por qué porque usted está confiado usted está en la fe usted está viviendo Dios hoy amén te digo como siempre explico es más fácil estar acomodado esperando mañana pero los que esperan mañana no pueden ver lo que Dios puede hacer hoy este es el final cuando usted tuviera tiempo usted lea éxodo 14 13 fue lo que yo leí viernes aquí verdad que vino viernes que maravilla ser visto porque Moisés estaba acurralado entre el mar rojo y los soldados de faraón que venían para matar la gente comenzó desesperados oh Dios no abandonado bababababababah y Moisés comenzó a orar y Dios dice así sabe que confía levanta tu cajado los egipcios los soldados los caballos y sus caballeros que hoy estás mirando aquel habéis vistos hoy no no volveréis ver a más ¿Sabe lo que me llamó la atención? Dios podría decir así, aguanta un poquito que mañana, ¿verdad que es así? Levanta ahí una guerrita y espera una semana. ¿Sabe lo que dijo Dios? Los egipcios que habéis visto hoy, no volveréis ver jamás. ¿Sabe por qué? ¿Por qué iglesia? Porque Dios iba a ser algo, en aquel día. Moisés levantó el cajado, Dios abrió el Marroco. ¿Sí o no? El pueblo pasó a los pies secos, cuando entró a los egipcios, Dios secó el Marroco y tragó todo. Amén. ¿Mas usted sabe por qué Dios hizo? Porque Moisés levantó el cajado y él creyó, él tuvo fe. Él reprendió el pueblo, mandó que el pueblo se callara. Oh, mira, si ustedes van a estar ahí diciendo cosas, mejor que se caigan todos. Callados, quedad quietos y nomás miren lo que Dios va a hacer. Él dice que, imagina, eran tres millones de personas hablando. Oh Dios, pobre Moisés. Pobre Moisés, ¿verdad? Que así, yo no quería estar en el lugar de Moisés. Tres millones de personas hablando. Una, dos en la casa, ya es tremendo, ¿verdad? Imagina-se, tres millones hablando sin parar. Y él, pobre de Moisés, aborotado ahí en el medio de todo esto. Pero él se enojó, tomó el cajado y dice así, quedad quietos y miren lo que Dios va a hacer. Ahí dice que un silencio, ¿sí? No se oía una voz. En esta hora que Dios opera, ¿verdad? ¿Qué es así? ¿Sí o no? Amén, iglesia? Amén. Nosotros tenemos que clamar, determinar, confiar y dejar Dios atrás. Digo gracias. Gracias. ¿Usted recibe esta palabra hoy, iglesia? Reciba o no recibe. En nombre de Jesús. Da un aplauso para el Señor Jesús. Ten fuerte. Toma. Ponte a tu de pie. Agarra la mano de la persona que está a su lado. Primero, repite esta oración conmigo. Con toda su pedida. Señor Jesús, te doy gracias por hoy. Te doy gracias por tu mano de bendición. Tu suministro. Tu promesión. Tu orientación. Tu esperanza. Tu poder. Tu amor grandioso. Te doy gracias por esta palabra. Que me ha abierto los ojos. Para usar mi fe. Y creer. Que cuando Dios. Ele levanta a nosotros en la mañana. En un nuevo día. Hay esperanzas. Hay victorias. Hay provisiones. Hay milagros. Hay milagros. Hay bendiciones. Hay milagros. Hay milagros. Hay milagros. Hay milagros. Ahora. Hay milagros. Hay milagros. Determina. Hay milagros. Hay milagros. para dar mi testimonio. para que todos. puedan saber. que Dios. sigue igual. es el mismo. poderoso. Dios. Dios. gran. mi padre. sangre. y él te guarde. hoy. mañana. día. y por siempre. hay milagros. 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 hay milagros.